bueno pues seguimos aquí en los nuggets de toda la vida de dios, de universe sim, ahí estamos con todo vaya manera de acabar el capítulo anterior eh, yo ahí lo dejo, no quiero decir nada, ni lo mento más bueno el caso es que ya tenemos la cocina, se acabó justo cuando acabamos el capítulo anterior así que ya tenemos para los comedores, vamos a ponerles un comedor aquí a esta gente que pueda tengo que mirar a ver si gestionarme, porque como vamos a crecer en varias direcciones vale ahí veis los caminos que ya van haciendo eh, estas personillas vale vamos a ver, vamos a ver, un comedor social que yo quiero tener, vale vamos a ponerlo por aquí el comedor y dirás ¿por qué por aquí? porque recordemos que luego tenemos que meter muchos edificios tenemos que meter policía, bomberos, correos, almacenes, o sea, mogollón, 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 mogollón vamos a echar un pequeño repasillo por aquí, de esto lo tenemos todo, luego pondremos más pozos bombas de agua que de momento no tenemos, claro es que, a ver, claro, pozo de cimentación bien, 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 pozo de agua, eso es primordial, ahora indiscutible vale, y después del pozo de agua le vamos a poner para que vivan 5 años más, vale, chamanismo ahí, para que duren 5 años más su vida en la tierra y luego después podemos irnos al ayuntamiento e ir ruseando un poco la historia al ayuntamiento, no, después, el cementerio cuanto tarda, 7 minutos, ¿no? vale, vamos a poner el almacenamiento y el cementerio, ¿vale? y luego ya vamos ampliando el tema del agua para cuando llegue el primer invierno que no nos pille desangelados porque nos podemos quedar sin agua fácil y rápidamente, ¿sabéis? pero bueno, así, esto entre tú y yo y nosotros entre tú, yo y nosotros, ¿vale? eso, que no se enteren los nagues, no se lo contemos ¡Nagues del mundo! ¡Espabilad! que esto tiene que darle vidilla, vidilla, vidilla ¿queréis un...? ¿qué queréis? ¿qué queréis que la vida? que yo os lo pongo, pedidmelo por esa boquita ¿han hecho ya los 4 de barquitos? no, si es que no han hecho ninguno, tengo 20, ¿no? pues venga, vamos a empezar a ayudarles, ¿qué necesitan? piedra, venga, la piedra que ahora al principio picar mucha piedra es muy duro venga, picamos piedra por ahí venga, a tope que estoy con vosotros, vamos ¿qué más te falta? venga, madera ahí eso es ¡ya lo tienes! ¡ya lo tienes! ¡ala! ¡a pescar como gorrinos! ¡vámonos! uy, el pajarito este que te cojo ¡ay, que te cojo! ¡que te cojo, que te cojo, pajarito! ¡que te cojo, que te cojo! ¡ay, que te cojo! ¡pajarito, que te cojo! ¡uuh! céntrate en la vida, céntrate en la vida céntrate en la vida que se nos ha acabado ¿esto qué es? el pozo que tenemos una mejora, ¿no? vale, pero de momento no de momento no prefiero que sigan avanzando y ahora mejoramos el pozo bueno, ¿qué es esto, niño? que me están haciendo el altar bueno, bueno, bueno el altar ese que os he enseñado tantas veces ese que habéis visto en tantas imágenes como tantas como os he puesto y habéis venido a verlas no, muchas más ¡el templo! ¡hola, como mola! y aquí, bueno, vamos a verlo bien de cerca vale, aquí es los sacrificios por lo que veo vale, pequeño error la hierba sobresale por encima del edificio ¿vale? que lo sepáis que lo sepáis y esto mola mucho, ¿vale? hay que decirlo y los rodillos estos para los sacrificios no te digo yo nada ¿cómo funciona esto ahora? veámoslo trabajadores ojo, ojo puedo poner trabajadores aquí ahora vete es que a ver si yo pongo aquí trabajadores me dan más puntos si me dan más puntos más rápido construimos pero vamos a ir poniendo uno de momento ¿quién eres? ¿tú? ¿eres tú piedra? ¿quién va a venir a currar? no sé ni a quién te he puesto sí, he puesto piedra ojo que está mirando con un telescopio aquí dentro ¿qué miras? si lo tienes pegado a la pared muchacha vale, aquí he estado buscando y comida con el telescopio tú verás ¡mira que se sube aquí arriba! ¡Hola! ¿qué haces? ¿estás produciéndome puntos? ¿o cómo va a funcionar esto? a ver cantidad de puntos por cada nugget sacrifica a ver trabajador no significa sacrificar, ¿no? vale, o sea que tú subes aquí arriba y te dedicas a mover la manita como si no hubiese un mañana y ya está vale, mira mientras que a mí me suban estos puntitos de aquí arriba todo fantástico ¿quién va a sirviendo por ahí? porque me has sirvado tú bueno, venga más cosas más cosas madre mía, niño más cosas más cosas vale, ya tenemos por cierto esto lo he puesto dentro de los rancos vale, vale estaba yo preocupado estaba yo preocupado a pescar a pescar y de la se me está formando tormentita, eh cuidado cuidado con las nubecillas que viene la gota fría y el dana nos deja danaos venga vamos a asignar a palo palo ponte un sedal que vas a tope vamos bueno, pues ahora es el momento de construir más casas no sé vosotros veréis pero aquí tenéis jóvenes con son de color azules, ¿no? son más australes esta gente bueno, pues teniendo en cuenta la cosa y cómo va esto yo creo que vale pues vamos a hacer una ampliación total ahora no tenéis mucho que hacer así que amplíame esto mejorando pues a mejorar eso mira, tú te vas a pescar tú te vas a trabajar así me gusta y la gente pues ahí a tope y necesito los pozos ya, eh necesito los pozos porque se me viene el peligro el peligro peligro vale, ¿cómo vamos con esto? ¿qué dices? no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes ¿qué dices? bueno, vamos a tener ya el chamanismo y y de esto requiero el refinado ¿refinado? ¿requiero? ¿qué requiero de esto? al refinado queda este vale, vale, vale vale, vale, vale y luego le vamos a dar claro, esto era para que llevasen las cosas transportar cosas desgraciadamente supongo que tal capacidad de los naves capacidad nageril pero de momento nos vamos a ir al ayuntamiento vale, vamos a ampliar el ayuntamiento y luego ya mejoramos el agua lo de la comida y vamos poco a poco con la caza también la agricultura para ir poniendo bueno, bueno vamos a ir vamos y ¿cuántos nageros tenemos? 6 porque así somos chamanismo investigación completa perfecto bueno, pues mientras mejoráis el pozo que os cuesta mejorar el pozo es que de verdad voy a traerme las piedras de lejos porque luego si no le va a costar más no sé si lo he destrozado destroza el pozo, ¿no? ole ole yo ole espera que pongo otro pozo que creo que me carga un pozo me carga un pozo pues mi pozo en el gozo ahora, hacerme un pozo y ya me lo estoy mejorando vale, sí, no importa porque madre mía que me lo cargo que me lo cargo y hacerme más casas por Dios no puedo construir yo casas quiero hacer las casas no, no podemos con la vida no podemos con la vida bueno, bueno bueno, bueno adiós, qué crítico qué es esto pero claro es el chamanismo este de la vida moderna vale vale pues vamos a ver necesitamos por aquí el hospital que lo vamos a ir esparciendo por aquí así el hospital por ahí venga dale durete monetes monetes a ver a ver a ver a ver ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? pues si se puede mirar os están dando una cabaña vale 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 que construya la cabaña ¿no? venga a tope vas a flipar mira que pedrujo ¡PAM! y un arbolillo venga antes de que llegues toma y no te doy martillazos porque no puedo ya está ya está así si es que os hago felices vosotros pedid por esa boquita de momento luego ya veremos vale ya está ¿qué ha pasado con la vida? ¿está chunguito? ¿está chunguito? yo te curo chiquitito es que no me dejas curarte con la vida a ver si yo elijo rejuvenece ah que son 15 puntos vale necesito un par más ¡ay! que me la vas a palmar un puntito más venga rápido un puntito más ¡vamos! ¡vamos! que llega el invierno y no tenéis agua y estás enfermo estas que la vas a palmar si la vas a palmar cree en mi muchacho ¡ay! pues ve ya te curo o no o no te curo ¿me quieres dejar curarte bandido? copido ¿no? pero jovenece toda la vida ¿dónde está? ¿por qué no me deja curarle? vamos a ver vamos a ver vamos a ver si nos centramos en la vida si yo pongo aquí me dice que son 10 tenía 10 no me has dejado tenía 15 y no me has dejado ahora y ahora me dejas curarle ya no tengo para otro me cago en no pasa nada ahí te ahí sobrevivían tus hijos ¡almacén! tenemos almacén ¡habemos almacén! chiquitines ¡habemos almacén! todo está congelado podéis guardar aquí agua no uy ¿qué es eso? uy va como mola ahora las ¿qué son? las nubes las estrellas el aire dando en la nieve ojo como se ve ahora ¿no? bueno le daba un toquecillo venga va quieto quieto aquí quieto ahí vale el almacén lo vamos a poner aquí para que desde el centro salga todo eso sí venga el almacén a tope va entonces ¿qué tengo por aquí? el hospital vamos a priorizar el hospital ¿vale muchachos? yo voy a intentar curarle porque yo sigo en mis 13 ¿sabes? ¿no se deja curar? es que si no se deja curar no puedo hacer nada con la vida ah pues ya se ha curado ¿por qué no me dejas curarle? querido creador mi amiga nunca te ha dado bonita pero últimamente parece un poco peor venga venga hay un pa ¿dónde estás? ¿adi? ¿adi? ¡adi! hijo mío de mi vida que te cure por Dios santo la que he elegido ahora entre que no a ti no, no quiere y no me deja madre mía que ya te he curado ay dios ay dios santo sigue enfermo y no me deja curarle pues sigue enfermo ¿eh? pues sigue enfermo entre tú y yo ¿eh? está enfermo no me deja curar esta gente pero bueno ¿a qué juega esta gente tío? cúrale 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 por dios cúrale cúrale hombre cúrale no hay otro de curar ¿no? a ver si se me está yendo a mí la olla no me deja curarle mira que lo he intentado pues nada vosotros veréis que hacéis con la vida empezaréis a palmar moriréis y esas cosas caballo de ingenieros no hay agua no hay agua para que funcione si es que es tanto congelado ¿qué hacéis con la vida? si es que vais a poner ay dios mío ay dios mío permanecer en vuestras casas no salgáis hasta que pase el invierno beber lo justo y necesario hacer algo con vuestras vidas por dios algo productivo a ser posible santuario de la soñación muy bonito venga a ver ¿qué tenemos? estos tres el hospital ¿qué tenemos? por aquí por allá al otro lado para allá venga perfecto vale ahora ya vamos a poder hacer las estas de agua o todavía no el pozo si hombre el almacén de agua ya está ah que no le he dado al almacén de agua uff me quita esto que no le he dado al almacén de agua yo pensaba que ya lo tenía ay que despistadillo no pasa nada chavales todo sea eso mira 44 puntos de repente loco a ver alguno alguno que le cure no si no alguno que le cure no si no 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 lo quiere no bueno 50 puntacos no pasa nada vamos a empezar a coger telekinesis de estas a ver para 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 te vamos a construir esto está a tope no ahora que necesitas árboles yo te digo árboles venga a darte árboles como si no me hicieron mañana si paso tenemos un bosque entero al lado sabéis que os he puesto aquí por el amor a darte venga perfecto perfecto bueno recordamos que aquí abajo en el medio tenemos la cantidad de gas que hay en el planeta la cantidad de petróleo restando en el planeta y la cantidad de oxígeno que ahora es muy alto veremos a ver con la contaminación y esas cosas si sobrevivir nuggets del mundo vamos a ver que tenemos por aquí necesitas de todo no venga vamos a ver que cosas sepulca antiguo ya puedo hacer uno de estos pero vamos a ir poco a poco vale poco a poco que se nos aturullan los nuggets y no les da la vidilla vale vamos a ver venga hay que coger la piedra este es el pozo no vale el pozo ya está para que pueda beber agua que si no no la viene vale tengo he puesto 4 o he puesto 2 vale pero aquí no he puesto a nadie y aquí de momento no he puesto a nadie vale lo voy a dejar vacíos a lo mejor me estoy pasando en construir tan rápido doble de cosas pero bueno vamos ahí vale vamos ahí ahora lo que quiero hacer es lo primero construir en el pozo de hecho darle darle prioridad por favor y luego en segundo lugar quiero llegar a a investigar esto lo que son los el almacén de agua por dios que sin almacén de agua me voy a morir de sed no me va a funcionar ni el dato aquí así que nada pues vamos 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 y vamos vamos a grabar otra vez aquí en el Uday el Uday que son los orígenes vale lo tenemos claro ¿no? el Uday para ti el Uday para mi y esto ya lo tienen finiquitado 50% de progreso este es el hospital para que se puedan curar aquí y lo tengan que hacerlo yo perfecto venga dale ahí dale ahí vamos vamos como me gusta y ahí van a reír mío vale eso lo he dicho y ya no es posible un hospital y el curandero de hoy pasa a ser Sanola la que te cura mejor que la Juanola si señor vamos a ello ella es Juanola que te cura mucho mejor que una Juanola que tenemos por aquí el almacén vamos a echar una ayudita con el almacén venga muchachos tenemos que ir haciendo cosas va 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 dale duro cuánto va cuánto va cuánto va 15 de 20 tengo un arbolito allí otro del fondo venga ese del más allá que me estoy quedando sin mana otra vez venga y la última piedra yo nos ayudo a construir más ahora a partir de aquí espabiláis venga efectivamente muy bien bueno ya tienen el el pocito de agua encima ya está mejor ahí todo con lo cual ni tan mal procuraré dejar de tirarle piedras como hacía antes como ha ocurrido como puede pasar esto no tiene prioridad ninguna vale no priori almacén de agua esto sí que tiene prioridad vamos a ver los almacenes de agua aquí que tenemos el comedor pues vamos a construir un almacén de agua tal que aquí así otro aquí así te pone bioma que es claro ir ahora a buscar un desierto y poner uno está complicado está feo está feo igualmente vamos a hacer cuatro depósitos cuatro así a lo loco cuatro depósitos estoy mirando patas ahí estamos cuatro depósitos y le vamos a dar encima prioridad por lo menos a uno vamos a priorizar uno para que guarden agua y entonces ya tengan donde ir a beber agua y demás vale tienen un pozo por aquí y el otro está allí que no tienen pozo cerca pero bueno y tú como vas sigues pillando a todos no hay una cabaña que no la pillas bueno procuremos no darle uso de momento esto no pilla de milagro vamos a construir otra para el vaceno a ver cementerio cabaña de ingenieros vamos a ir construyendo más de estas vale voy a poner una por aquí para las futuras expansiones y voy a poner otra tal que aquí por lo mismo para futuras expansiones vale y ya vamos abarcando más espacio ok vale pues ir gestionando eso porque a nosotros ya no es que nos quede el cementerio y todo ese rollo vale ¿cuántos de poblaciones somos? ahí está todo asignado y demás muelle de pesca muelle de pesca muelle de pesca de momento con uno me vale el archivo tiene el otro tiene y el templo es uno de cuatro que no queremos más por el momento vale pues va a topeguay todo ¿no? y esto está ahí pues esperando tranquilamente ellos van a lo suyo me mola este logo de la casa muy bien bichos del mundo vale ya tengo 37 puntos con lo cual vamos a ir ayudándoles un poquito que esto me corre presa más que cualquier otra cosa vale venga investigación del ayuntamiento vale como ya tenemos el ayuntamiento vamos a hacer una cosa vamos a irnos hola 15 minutos el ministerio loco vale bueno el ministerio me viene muy arriba quieto 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 bandido quieto los ministerios los vamos a dejar de momento porque son bastante tochos 15 minutacos ahí solo para el ministerio ya tenemos el almacén ya tenemos lo otro esto que son 5 minutos y medio ya vamos por 21 minutos loco si es que esto se me ha pasado vale pues lo voy a dejar aquí lo vamos a dejar por aquí hoy madre mía ya tenemos la pesca ya tenemos los primeros ya lo han terminado por cierto no no lo han terminado se ha venido a construir pero no lo han terminado bueno pues en el capitulo de hoy pues esto es lo que hemos avanzado así que vamos a tope con todo niño vamos a tope con todo así que espero que os haya gustado y el próximo más adiós chao chao así que esto va así 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 a tope a tope